Continuamos con Víctor García de San Inocencio. Víctor, ahorita, apartarme un momentito del tema de la educación. En el segmento anterior mencionaste que tú eras del PIB, independentista, cosa que yo creo que lo sabe todo Puerto Rico, si hay alguien que no lo supiese, por eso lo acabamos de informar. Tú sabes que este es el tema de las migraciones, pero no necesariamente son de un país a otro. Aceptado, lo podemos estipular. Te voy a hacer la siguiente pregunta. Tradicionalmente, tú llegas en la calle, está la administración del Partido Popular, o está la administración del Partido Novo Progresista, o están los independentistas diciendo, esto deberíamos hacerlo de esta manera, de esta otra, de esta otra, de esta otra. Y la gente suele decir, y esto lo repite todo el mundo por ahí, claro, si nunca han estado en el poder, desde afuera es fácil decirlo. Si estuviesen en el poder, sería distinto. ¿Tú sabes cuál es mi respuesta favorita? No la quiero escuchar. Yo estuve en el poder 12 años, y nunca me comporté como si fuera una minoría. Y creo que fui efectivo en mi trabajo por eso. Y no creo en someter mi récord, someto el de otros. Habla por sí solo. Lo importante es con la actitud que usted asume, el cargo que asuma. Usted quiere irse a un escenario quizá menos explícito o expuesto. Todos los pueblos de Puerto Rico hay asambleístas municipales del PIB. Verifiquen su trabajo. Son funcionarios electos. Una que se menciona típicamente, ah, eso es porque no administraba un presupuesto. ¿Cómo? Yo tenía un presupuesto asignado de más de medio millón de dólares al año, y devolvía una cuarta parte, y a veces hasta una tercera parte, y no lo utilizaba. Yo administré un presupuesto. Y trabajé 24 años, 12 de ellos como asesor, y 12 como legislador, examinando el presupuesto del país. Y hacía mis planteamientos, emitía mis informes, advertía de todo esto que nos ha caído encima. Yo estuve en el poder. Ah, que no estaba gobernando el país, que en la posición principal, ni presidía un cuerpo legislativo, ni tenía la mayoría. Eso es otra cosa. Es otra cosa. Pero participé del proceso, y fui parte del proceso, con aciertos y con errores, por supuesto. Como es natural que suceda. pero uno examina el récord en su conjunto. Y esa es la respuesta que les doy. Y se quedan como, especialmente esa de que devolvía una cuarta parte del presupuesto. Si aquí aprendiésemos a devolver una cuarta parte del presupuesto, en lugar de déficit, tendríamos superávits. O invertir el dinero que nos dan, y no a gastar el dinero. Y no a gastarlo, seguro. Eso es un gran problema que tenemos. Esa es la manera a la que yo me enfrento, a eso que conste, eso no lo dice Juan del Pueblo, por decirlo. Es que otros le dicen a Juan del Pueblo eso, y Juan del Pueblo lo repite. Y no es tampoco Juan del Pueblo. Mira, Juan del Pueblo sabe mucho más que eso. Es que la gente lo repite como papagayo, y aplauden como foca. Alguna gente, pero en Puerto Rico, si hay algo, esto es bien positivo, si hay algo que se ha perdido, y es una pérdida bien positiva, la gente ya perdió la ingenuidad. Y eso hasta cierto punto es esperanzador. Claro que sí. Porque mientras, está con el cuento del Bobo y de la ingenuidad, etc. Y ahí bendito ese. La gente perdió la ingenuidad en este país. Yo creo que eso debe ser un aviso para los políticos que tenemos hoy en día. Porque te voy a decir una cosa, y yo soy consistente con eso en este programa, y en mi vida lo digo todos los días. O sea, ¿hasta dónde puedes pensar que nosotros somos tan tontos para creer lo que tú estás diciendo? Eso es una... Eso es, fíjate... Estamos viviendo de la mentira. Yo creo que cada puertorriqueño tiene que hacerle ese planteamiento siempre a quien quiera que esté gobernando. No, yo digo de general, yo no estoy hablando de nadie en específico. Bien, bien, bien. Y debe ser un planteamiento continuo, porque eso está en la esencia de la aspiración democrática. La aspiración democrática no puede estar fundamentada ni en el aplatanamiento ni en la complacencia. Eso que dicen que es verdad, y yo lo repito, aunque parece un estribillo, que el precio de la libertad es la eterna vigilancia. El precio de ver concretizada la aspiración democrática es la actividad, es el reclamo, es el ejercicio de esos derechos, porque de lo contrario se convierten en letra que se enfría y que se muere. Correcto. Y... Y claro, y hay que ser exigentes. Hay que aprender a ser exigentes. Yo te doy el ejemplo como te estaba diciendo ahorita. Si se convencieran, y estoy hablando de todo el mundo, nadie en específico, se convencieran de que no somos tan tontos para creernos estas mentiras que nos dicen a diario, a diario, y pudiesen entender que nosotros vamos a aprender y los vamos a apoyar mucho más si vemos el ejemplo positivo que ellos estén dando y nosotros digamos yo voy a seguir a ese líder, yo voy a seguir a ese senador, a ese representante, porque de ejemplo en su vida que está dando es lo que yo quiero y aspiro para mi país. Pero cuando están con estas mentiras continuamente, continuamente, o sea, como el ejemplo que te di ahorita con el doctor Norman González Chacón y toda su familia, o sea, que vemos aquí en el canal, es el ejemplo de una persona que los demás lo han seguido y los convierte en buenos ciudadanos, buenos seres humanos con mucho sentimiento por un ejemplo, pues eso mismo vamos a traducirlo a nuestros políticos, que tienes que hacerlo tú con Mariana en tu casa. Ojalá y ese tránsito, esa proyección pudiese darse en todos esos planos, lo ideal es que fuere así, pero es mucho más difícil porque intervienen otros intereses e intervienen otras fuerzas, fuerzas manipuladoras, fuerzas que controlan incluso la información que se da y lo que se discute, que hacen énfasis sin decir que lo están haciendo. ¿Se acuerdan que antes cuando alguien escribía algo, leía algo, énfasis suplido, se decía? Es correcto. Pues aquí hay una gente que está empujando unas líneas bien claras a favor de sus intereses, pero no lo dice. Esto tú eres un conocedor de los medios de comunicación, de los grandes conocedores de los medios de comunicación y has hecho una vida, y has dedicado una vida en esto, ¿verdad? pero es increíble la dictadura que se puede instaurar desde el control de las líneas editoriales de los medios de comunicación. Y claro, quien habla públicamente de estas cosas, como yo lo hice toda mi vida, paga un precio alto actualmente. te cierran, se levantan los muros, pero la gente tiene que estar alerta y consciente de que están pasando muchas más cosas y son muchas más las opciones que tienen que los que quieren engringolarlos para que miren solamente en una dirección porque hay que decirlo, la manipulación no es solamente una función que ejercitan unas personas, hay unos intereses, hay unos medios de comunicación que están continuamente manipulando y cargando eso que parece una opinión personal de la cual ha sido expropiada la persona porque se la han fabricado y se la han formulado en esos medios. Es uno de los grandes retos de la sociedad de masa, es uno de los grandes retos que tiene la aspiración democrática de tercer milenio, cómo estas tecnologías pueden o no contribuir a la libertad y a la afirmación de los derechos de las personas o por el contrario, cómo pueden ser utilizadas para desvirtuarlos o aplastarlos o aplastarlos, eso es de los grandes dilemas. A mí me encanta este espacio de internet, ¿sabes? Me parece que es bien valioso lo que tú estás haciendo. Yo no sé si nos están viendo 30 mil, 40 mil, 50 mil personas, pero 50 mil personas que vean esto aquí y otras 50 mil más, más abajo y eso va creando una, un pie de mavi, un mantillo. Yo recibo comunicación después de los programas de un montón de ciudades de Estados Unidos y de Europa que ven el programa y me imagino obviamente que el resto de la programación de todos los compañeros aquí es igual, o sea que el mundo ya es así de chiquito, no es como antes que hayan los mares. Por eso es que es más peligroso porque quien controle los accesos a ese mundo chiquito lo controla todo y por eso es que es mucho más delicada, mucho más delicada la aspiración de tornarle el ideal democrático en realidad. Por eso yo me siento bien cómodo en este canal porque puedo decir lo que quiera y no tengo censura. Y fíjate algo, Jorge, nosotros tenemos extracciones ideológicas distintas, pero esto es algo que yo le digo a todo el mundo, miren, el 95% de las cosas, los dos puertorriqueños más diferentes en asuntos políticos coinciden en el 95% de las cosas fundamentales. Es verdad. Y entonces uno se da cuenta que el martilleo que se le da a lo que es absolutamente menor y el énfasis que se le da tiene que ver también con con unos intereses que se sirven de eso también. Correcto. A mí, mira, a mí me comentaban siempre, me decían, ¿cómo tú puedes ser estadista si tú has hecho tanto por la cultura y los artistas puertorriqueños? Y yo, precisamente, porque yo estoy bien claro que para yo poder ser estadista y algún día llegar a los Estados Unidos un plano de tú a tú, yo primero tengo que ser un buen puertorriqueño porque yo tengo que ir seguro de lo que yo soy y yo voy allá a enseñar las grandezas que tiene mi cultura. Fíjate, y quizás como colofón a eso que tú estás diciendo y alguna gente me puede criticar por esto, yo nunca he visto de verdad y así ha sido mi vida y mi práctica, yo nunca he visto a alguien que piense políticamente distinto a mí, de la ideología que sea, como mi enemigo, nunca porque es que estamos en el mismo bote pase lo que pase vamos a estar en el mismo bote es una cosa tan sencilla pero hay hay unas personas que viven de promover lo otro lo otro, correcto sí, sí y ahí es que tenemos que tener cuidado no nos podemos dar por vencidos y nunca nos podemos ver como minoría te lo dije nunca me vi como minoría nunca nunca amigos regresamos en breve no nos podemos ver no nos podemos ver